¡Libertad para Zairán! ¡Libertad para Zairán! Hoy nuevamente nos encontramos en la puerta del SEBIN, exigiendo la libertad plena de los manifestantes, de los estudiantes, en el cumpleaños número 21 de Zairán. Lamentable la imagen que estamos viendo con los cuerpos represivos del Estado, tratando de intimidarnos, pero lo que estamos viendo es que el miedo está, es del otro lado, no del lado nuestro. Lo sucedido ayer con los ocho estudiantes, la decisión que se tomó, aberrante, hay que ver lo sucedido con Abril, con Dior y con Anderson, donde pudieron haber salido en libertad condicional, mientras se procedió al juicio, la fiscal, el fiscal del caso, hizo una pataleta para que se quedaran privados de libertad. Nosotros entendemos que fue una orden expresa de Luisa Ortega Díaz, pero sin embargo esta decisión, Luisa, no nos intimida, al contrario, nos da fuerza, nos da ánimo, nos empuja a seguir luchando por la libertad de todos los estudiantes, de Zairán, valiente, valiente joven, valiente líder gremialista de la Universidad Central de Venezuela. Hoy me acerco al SEBIN, junto al Frente de Mujeres, al Frente de las Víctimas, a compañeras de la Universidad Central de Venezuela, a compañeros de la Juventud de Jóvenes Revolucionarios de Bandera Roja, y hoy estamos aquí hablándole claro al señor represor Miguel Rodríguez Torres, al señor represor Nicolás Maduro, que tiene atrás unos tobos de bombas lagrimógenas, que piensan o tendrán pensado a lo mejor lanzárselo a las madres para reprimirlas, para meterle miedo. El caso de Zairán es claro, es un trofeo de la dictadura y es un trofeo que quiere ser utilizado para meterle miedo a los dirigentes estudiantiles, para que no sigan saliendo a la calle, para que vean que sus audiencias son falsas y son esbirras, como lo hemos dicho ya, y para que los dirigentes dejen de luchar, porque ella está ahí. Y el mensaje que nos ha dado Zairán a través de cartas, que luchan por la autonomía universitaria, por el plan de reconstrucción del país, es que no nos dejemos vencer, que sigamos luchando, que ella seguirá en su celda, optimista, venciéndose ya misma el miedo, y el mensaje que nos va a dar, que estamos esperando una carta cuando las visitas entren, yo estoy seguro que es que nos incentiven otra vez a la lucha. Muchos de nosotros, como mi persona, estamos siendo perseguidos y sabemos que existen muchas listas dentro del SEBIN, donde están nuestras fotos y nuestros nombres. La última visita la hice el miércoles pasado, hace dos miércoles, y Zairán primero está muy preocupada por su audiencia de presentación, pero ella es una persona que se mantiene firme en su lucha, se mantiene firme en lo que desea, se mantiene firme en decir que los estudiantes somos el volante o somos la fuerza que debe impulsar estos movimientos que busquen un mejor país.